Hola, hola gente, he visto que mucha gente tiene muchísimas dudas y pregunta en redes sociales constantemente sobre cuál es el mejor lente, cuál es el mejor lente para comprar. Pues hoy les voy a hacer un video y les voy a contar todo sobre esto, porque he visto muchas respuestas que en lugar de ayudar lo confunden a uno, así que vamos a ver, vamos. Gracias por ver el video. Ok, entonces, ¿cuál es el mejor lente? Se los voy a enseñar aquí, ¿cuál es el mejor lente? Este es el mejor lente, este. Este es un 24-70mm f2.8 de Carl Zeiss. No, ya en serio, este no es cierto. Para preguntar eso, tenemos que saber muchas cosas, así que necesitamos formular la pregunta correctamente, porque esto que les acabo de decir no es cierto o del todo cierto, entonces hay que formular la pregunta correctamente. Gracias. 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 Bueno, primero que nada, esa pregunta no tiene respuesta, no hay ningún lente que sea mejor para todo. dependiendo de quien le pregunte se puede decir que el lente sea mejor para por ejemplo deporte retrato paisaje etcétera entonces hoy para hacer un vídeo más completo les voy a recomendar el mejor vídeo el mejor lente dependiendo de lo que tú quieras hacer pura proteína tengo que aplicar de ok entonces por ejemplo si a ustedes lo que le gusta es hacer fotografía en evento de evento social digamos bodas este tipo cosas entonces el lente que yo les mostré es el mejor que hay para eso desde mi punto de vista ahora porque otra persona les puede decir eso cuál es un 70 en 24 70 f 2.8 para mí es el mejor lente que hay y es prácticamente el que uso en el 90 por ciento de las fotos este les va a servir para hacer foto de retrato es buenísimo este para hacer foto de evento para trabajar en fotografía de evento es genial que yo también hago fotografía de deporte con excelente hay gente que no le gusta porque no tiene tanto zoom pero a mí me gusta más estar más cerca esa cercanía me gusta más ok este bueno como pueden ver hoy estoy desde la comuna 13 aquí en medellín colombia así que por aquí voy a seguirles contando bueno la pregunta sería si estoy iniciando en fotografía y tengo poquito presupuesto entonces qué hago david bueno el lente ideal para usted sería el 1855 si yo sé que mucha gente que dice que el 1855 no sirve para nada pues mentira para iniciar sirve súper bien bueno yo he hecho muy buenas fotos con un 1855 si lo sabemos usar y sabemos sacarle provecho puede ser un excelente lente bueno y que podemos hacer con el 1855 podríamos hacer retrato podemos hacer paisaje podemos hacer este fotografía de evento tal vez no pagada por la calidad tal vez no sea la mejor pero no lo podemos defender que hay gente que basura o le baja mucho el piso al 1855 pero es un excelente lente para iniciar y si no tengo presupuesto pues super bien me encanta la locura de este lugar la comuna 13 fue uno de los barrios más conflictivos en la época del campo de la droga de Pablo Escobar y hoy es un lugar lleno de música, color, arte, comida de verdad que es un lugar impresionante me gusta como evolucionó de verdad ok si a usted lo que le gusta la fotografía de deportes fútbol este carreras de atletismo montaña etc ciclismo este hay un lente que les puedo recomendar que es muy muy bueno que a mí me gusta mucho que es el 70-200 el 70-200 es un lente muy rápido es muy fino con una calidad de imagen excepcional así que ese es el que les quiero recomendar igual hay que tener presente que en los lentes tenemos calidades están los lentes de calidad básica intermedios y los premium los premium son los que tienen mejor calidad el 70-200 es un lente de calidad premium bueno y si a usted lo que le gusta hacer retrato pues les tengo buenas recomendaciones si tenemos presupuesto poquito les recomiendo el 50 milímetros si tenemos una cámara full frame o el 35 milímetros si tenemos una cámara APS-C es un lente bastante económico y de muy buena calidad se lo recomiendo bueno siempre y cuando se lo recomiendo para retratos en exteriores en interiores es muy incómodo trabajar con este lente y para eventos no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo si tenemos un poquito más de presupuesto pues les recomiendo el 85 milímetros el 85 milímetros tiene excelente calidad y muy bonita nitidez y si el presupuesto no es un problema pues les recomiendo el 24-70 f2.8 ese es el lente ideal para trabajar en eventos para retrato me gusta en estudio hago de todo con ese lente si a usted lo que le gusta la fotografía de aves o de naturaleza o inclusive deportes como el surf les recomiendo si no tiene mucho presupuesto un 300 milímetros un 300 milímetros f5.6 que puede ser lo más económico ahí hay varias calidades de ese lente que usted podría conseguir este y si tenemos más presupuesto podemos conseguir un 300 milímetros f2.8 que es algo espectacular y si todavía tenemos más presupuesto podríamos conseguir un 500 milímetros este tope de línea que nos va a dar la mayor calidad entonces lo que quiero dejar o finalizar de mensaje en este vídeo es que no hay un mejor lente para todo o sea el que le diga a usted que ese es el mejor lente está mintiendo hay un mejor lente para retrato para fotografía de paisaje para deporte etc. entonces lo principal es saber que quiero fotografiar buscar el lente que se adecúe más a mi presupuesto y disfrutarlo el mejor consejo que les puedo dar si el presupuesto no es lo nuestro cuando nosotros estamos empezando en fotografía no todos tenemos un gran presupuesto lo que les recomiendo es inviertan en conocimiento aprendan bastante y mejoren mi edición con la edición pueden este mejorar muchísimo las carencias que pueda tener nuestro lente entonces eso es lo que les quiero dejar de mensaje voy a mostrarles aquí por último esta lámpara increíble bueno gente voy a seguir por acá este por medellín chao